¿Adivinaste quién lo hizo? Hola a todos los lectores de YouTube y en especial a los de Habla Hispana. Yo soy Joe y estoy haciendo un reto especial, leer un libro de cada país del mundo. Espero que me sigan y disfrutan conmigo este viaje. Hoy estamos visitando el país número 23 con el libro The Murder of Roger Ackroyd de la autora famosa Agatha Christie. Este fue un país muy difícil para elegir un autor o autora. Hay tantos buenos autores británicos escribiendo sobre su país. Este libro es un misterio de asesinato, clásico de la famosa autora Agatha Christie, donde un grupo de personas se reúnen para cenar y poco después uno de ellos, el anfitrión Roger Ackroyd, es encontrado muerto. Entonces la pregunta es, ¿quién lo hizo? El narrador es el médico de la aldea local, de una pequeña aldea inglesa muy tranquila, aparentemente, un tal Dr. Shepard, y el libro está escrito en primera persona. Junto al asesinato hay chantajes, drogas, posibles matrimonios forzados, entre otras cosas sórdidas. No hice un clic total con el Dr. Shepard, pero mi personaje favorito era definitivamente Caroline, la hermana del Dr. Shepard. Estaba llena de vida y también en la vida de todos los demás. ¿Cómo es lo que dicen? Pueblo pequeño, infierno grande. He leído y he visto en la televisión una buena cantidad de libros de Agatha Christie, pero esta novela nunca lo había leído. Y no adiviné el culpable hasta que el monsieur Hercule Poirot nos iluminó a los lectores al final. Este es un libro muy bien escrito. El famoso Poirot reúne a todos los sospechosos, eliminándolos de ser sospechosos uno por uno al final del libro. Todavía no tienes la menor idea de quién es el criminal, a menos que por supuesto hayas buscado en Google. Recomiendo mantenerte alejado del internet mientras leas esta famosa novela. Esto es uno de esos libros que podría requerir repetirme la lectura para ver cuántas pistas me perdí en el camino. Está bien pensado y muy bien escrito. Le doy a este libro cuatro estrellas. El siguiente país que vamos a visitar, el número 24, es Romania, con el libro Night, de Eli Weisel.